Gracias, Carmen. Vamos con nuestra sección de economía. Hoy tocamos el tema de los créditos gota a gota, un asunto polémico que ha metido en más de un problema a muchas personas, a muchos costarricenses, y también a gente de la zona sur de el país. La encuesta que hizo la oficina del consumidor financiero, la encuesta nacional de endeudamiento, tocó por primera vez datos sobre préstamos gota a gota. ¿Qué podemos hablar sobre este tema tan polémico? Don Danilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Johan. Saludo cordial para vos y todos los que nos siguen. Este es un fenómeno muy relativamente reciente, ¿verdad? El gota a gota es un fenómeno relativamente reciente. En la encuesta de dos mil veinte no estaba de moda y no se preguntó, no era un tema. Hombre, el dos mil veinte es lo que estábamos hablando en el COVID. En esta ocasión sí consultamos a las personas dos cosas. Uno, si había escuchado de lo que es el crédito gota a gota, y cincuenta por ciento de la población dice que sí sabe que es el gota a gota. Estamos hablando de población de entre dieciocho y sesenta y cinco años, estamos hablando de como tres millones trescientos mil costarricenses. De manera que entonces que un poco más de millón y medio, un millón seiscientos mil costarricenses saben lo que es el crédito gota a gota. Y después le preguntamos a la gente si había usado en algún momento un crédito gota a gota. Y un siete por ciento de la población habla de que sí ha usado el crédito gota a gota. Eso significa, Johan, alrededor de unos doscientos veinte mil, doscientos veintiún mil ciudadanos que en algún momento han accedido al crédito gota a gota. Y como bien decís, es un crédito no solo muy informal, donde no hay documentos por escrito, las condiciones no quedan muy claras, el crédito, el plazo, el taso en tres, sino que además, en caso de que yo me atrase, los mecanismos de cobranza son totalmente inusuales, inaceptables, ilegales. Y entonces, el crédito, no todos los créditos informales son necesariamente de este tipo, pero el crédito gota a gota sí tiene la característica de que son un crédito en donde se aplican técnicas de cobranza que incluso llegan al nivel de la extorsión y eso es un delito. ¿Qué puede llevar a una persona, don Danilo, a tomar la decisión de irse por un crédito de este tipo? Hay una mezcla, uno de los temas que la oficina está llamando la atención es que de repente alguna persona, alguien podría pensar, alguien que toma el crédito gota a gota es porque es un desordenado con sus gastos, y no, 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 puede ser que simplemente, hey, me quedé sin trabajo y ya no soy sujeto de crédito en un banco, pero se me viene una situación apremiante de un examen, una cirugía, unos medicamentos para uno de mis hijos, y de ahí la desesperación me lleva a tomar ese tipo de soluciones que aparentemente son razonables, adecuadas, y no, se convierten en una bola de nieve. Así que entonces, hay muchos factores, personas que pierden el empleo, personas que se divorcian y se quedan muy, muy estrojados de plata, extranjeros, entonces, ahí todavía tenemos que terminar de procesar los datos, pero ahí nos vamos a dar un poquito cuenta de qué más hay atrás del crédito gota a gota. Y con su experiencia dentro de la oficina, viendo casos similares, ¿qué se le puede recomendar a las personas para evitar caer en un crédito de ese tipo? Es muy buena pregunta. Lo primero es un poco lo que ya hemos recomendado en este espacio, Johan, es ser relativamente ordenado con las deudas. Las personas, nos angustia muchísimo la oficina, ver que las personas a veces aceptan cualquier oferta de crédito, aunque las tasas se bajan, si yo el crédito no lo ocupo, estoy tomando un problema. Si yo ya tengo previsto que quiero estudiar y lo voy a hacer con alguna parte de deuda, yo controlo lo que estoy haciendo. Pero si yo acepto todas las ofertas de crédito que me llegan, es como que yo probara las hamburguesas cada vez que veo un anuncio. Hombre, Johan, yo rodaría por estar comiendo hamburguesas todo el santo día. Entonces, la gente debería tener un poquitito más de autocontrol, porque a veces el cerebro nos juega una mala pasada y aceptamos crédito que nos lo presentan como algo muy, muy favorable y no siempre lo es. Perfecto, tema polémico siempre, de muchas aristas, de muchas situaciones, muchos testimonios también de personas que han tenido que enfrentar o están enfrentando un crédito gota a gota. Vamos a la pausa comercial, ya retornamos con más.